Los estudiantes de la Universidad de San Carlos volverán a las clases presenciales en este semestre. Un mega reversible fue instalado entre Misco y la Ciudad de Guatemala. Y la guatemalteca Ivana Bachelot se alusió en el certamen de Miss Universo. Soy Dulce Rivera y este es el resumen de noticias de Soy 502. En video quedó captada la imprudencia de un conductor de un vehículo tipo panel que pasó sobre el pavimento fresco que había sido recién aplicado, esto en el carril que conduce de Ciudad Caixal hacia el milagro. Con el pasaporte guatemalteco puedes ingresar a 133 países sin necesidad de presentar visa. Este pasaporte es uno de los más poderosos del mundo, pero ten en cuenta que debes confirmar la información en la página de migración porque a veces hay algunos cambios. Con el objetivo de llamar a la conciencia a los conductores, la Municipalidad de la Antigua Guatemala publicó una serie de videos en los cuales se observan varios accidentes de tránsito en la ciudad colonial. Aseguran que es necesario respetar los límites de velocidad y también las señales de tránsito. La conductora Ángela Boch enamoró a los internautas luciendo y modelando un vestido de novia. Este fue diseñado por Susela Chuk, el cual incluye el traje típico también. Esta semana fue habilitado el mega reversible entre Misco y Guatemala, específicamente en el puente de Ciudad San Cristóbal que conecta con las charcas. Este está siendo habilitado de 5.45 a 6 de la mañana y en el cual se espera agilizar el tránsito en el sector. Un agente de la Policía Municipal de Tránsito se volvió viral luego de ser captada en video sancionando a varios pilotos que conducían en contra de la vía y ocasionando más tránsito vehicular. El hecho se registró en Ciudad Caizal, en San Juan Zacatepeques. El Ministerio de Salud confirmó que se cancelaron los registros sanitarios y se debe retirar del mercado la ranitidina. Esto luego de varios estudios, los cuales confirman que el medicamento puede ser perjudicial para la salud. Mientras que el de uso hospitalario todavía está en estudio. Los fabricantes tienen tres meses para retirarlo del mercado. El Consejo Superior Universitario se prepara para recibir a los estudiantes y es que confirmaron que las clases del primer semestre serán presenciales, al menos en los centros que ya fueron liberados, principalmente en el interior del país. En el caso del campus central de la zona 12, las clases serán híbridas. La primera supercarretera del mundo se descubrió gracias a arqueólogos. Tiene 177 kilómetros y conecta varias ciudades mayas. Esta está bajo la selva de Petén. La guatemalteca Ivana Bachelot se lució en el concurso de Miss Universo, luciendo varios trajes, entre esos el de fantasía. Esto sorprendió a Guatemala y al mundo. A su regreso al país fue bien recibida por guatemaltecos. Este fue el resumen de noticias de Soy 502. Soy Dulce Rivera y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.